Hola, quiero darte la bienvenida a videos programar tu canal que te enseña a crear contenido audiovisual y VFX en YouTube. Quiero darte la bienvenida al segundo video del curso de Photoshop de nuestro amigo Iván, del canal Profe Iván. En esta ocasión nos va a contar cómo podemos optimizar nuestro Photoshop para trabajar de tal forma que obtengamos el mejor rendimiento. También veremos qué especificaciones de equipo necesitamos para poder trabajar Photoshop correctamente en nuestros computadores. Creo que a todos nos ha sucedido, a muchos nos ha sucedido, que descargamos el programa o tenemos suscripción a la Creative Cloud, instalamos el programa y empieza el programa a correr súper, súper lento. Entonces aquí unas recomendaciones sobre el equipo. En el menú edición, en el caso del PC, en el caso del Mac, lo van a encontrar por acá arriba. Van a encontrar las preferencias y lo primero que debemos hacer es mirar esto del rendimiento. Recomendable. Un equipo, por lo menos, pues dice la ayuda oficial de Adobe, que 4 en RAM. No, yo creo que mínimo 8 en RAM. ¿Cierto? Óptimo o ideal, 16 en RAM. Pero, y atención a lo que voy a decir, por encima de eso, la recomendación, y lo digo por experiencia, es un disco de estado sólido. Ustedes pueden tener 32 en RAM y si no tienen un disco de estado sólido, el asunto no es lo mismo. Entonces, siempre tener en cuenta, adquieran e inviertan en un disco de estado sólido, eso les va a recompensar muchísimo su inversión. Entonces, disco de estado sólido. Y antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte al canal de Profiband y que nos dejes en los comentarios que te gustaría aprender a hacer con Photoshop. Pero aquí podemos decirle que Photoshop utilice el cierto porcentaje de esa memoria RAM. Sí que Photoshop utilice cierto porcentaje de esa memoria RAM. Aquí lo tengo en el 69%. ¿Por qué no el 100%? Porque si le digo que el 100% estaría utilizando toda la memoria de mi equipo. Entonces, no podría abrir el navegador, no podría abrir Illustrator, no podría abrir otros programas, etc. Entonces, recomienda Adobe un 70-75%. Aquí hay un tema muy importante y es los estados de historia. Si en este momento están en sus equipos y miran sus preferencias, los estados de historia son por defecto 50. ¿Qué quiere decir eso? Que Photoshop cada paso que yo haga, o sea, si utilizo el pincel y hago un trazo, cambio el color del pincel, hago otro trazo o hago 20 trazos. Entonces, eso va quedando en la memoria RAM del equipo. ¿Cuántas veces? 50 veces. O sea, que si mi archivo pesa 10 megas, ya estoy consumiendo 50 megas de RAM por el solo hecho de tener guardados 50 estados de historia. La recomendación, dejen, si el archivo no es, no sé, muy grande, dejen unos 10 a 20 estados de historia máximo. Sí, hay una herramienta en Photoshop que se llama la herramienta historia, que nos permite devolvernos a cierto paso específico, pero sin necesidad de tener guardados 100 o 1000 estados de historia. Recomendación, estados de historia, dejarlo entre 10 y 20. Niveles de caché. Esto es algo que también no tenemos en cuenta. Si yo me sitúo acá, en niveles de caché, en la parte de abajo, me dice qué es lo que hace cada uno. Y niveles de caché, me dice, es que se utiliza para mejorar la velocidad del histograma y regeneración de pantalla, o sea, el redibujo en pantalla. Cuando ustedes ven que la imagen como que va apareciendo por banditas, ahí estamos teniendo problemas de caché. La recomendación es dejar dos niveles de caché para imágenes muy grandes y cuatro niveles de caché cuando trabajo con imágenes que son más pequeñitas, que tienen muchas capas. Si dan, si sitúan el cursor acá, aquí aparece la información y ahí está lo que estoy diciendo. Entonces, esto va a tener efecto la próxima vez que yo reinicie Photoshop, no es que cambie de estado de historia a 12 y ok, y sigo trabajando o no. Me toca cerrar el programa, volver a abrirlo y los cambios tendrán efecto. Entonces, esa es la recomendación. Otra recomendación con respecto al rendimiento del programa es esta parte de discos de memoria virtual. Si tienen un disco duro y ahora los equipos modernos los venden con dos unidades generalmente, entonces aprovechen, porque esto no está marcado, aprovechen esta opción. Que el otro disco, el disco adicional con el que viene el equipo, se utilice como memoria RAM adicional en caso de que Photoshop no alcance con los recursos del primer disco. Entonces, mi disco C tiene una capacidad, está utilizando 7.8, 8 GB, pero mi disco D tiene 1 TB, entonces él va a utilizar este espacio en disco como memoria RAM. Entonces, estos cambios también, si hacemos este cambio, nos toca decirle que ok y reiniciar el programa. Ahora ya estamos listos para empezar a trabajar con Photoshop. Y si te dijera que en este video vas a poder aprender algo nuevo con Photoshop. Y si quieres aprender a crear contenido audiovisual y VFX, suscríbete a Videos Programmer y nos vemos en una próxima ocasión.